¿Quién es Rubén Bendoza? No, pues una persona que tiene la fortuna de hacer cine y que va por la carretera del mundo. Bueno, primero, ¿cuál es la sensación que te deja el festival en estos días que estuviste? No, muy buena. Me alegra tanta terquedad por ahí rondando, me parece que el festival tiene su mística, me gustó mucho conocer además a quienes lo organizan, siento que hay una cosa ahí de fondo y de espíritu bien bacana. Y estuvo rondando la risa y el amor y el cinismo y eso todas son fuerzas muy bonitas. Hablaste mucho de que todas las formas para hacer cine y para pensar son válidas, pero en sí, ¿cuál es la forma de Rubén? No, la que vaya llegando con el momento, es que imagínese si uno tuviera una forma fija, sabiendo que cada día le pasan a uno tantas cosas y que una historia se puede abordar desde tantos lugares, a nivel plástico, a nivel narrativo, a nivel dramatúrgico. Entonces, mi forma de pronto es tratar de sentir al máximo mi momento y el momento de lo que esté escribiendo, o filmando, o editando, o ensayando. Cada corto y cada actor es un mundo y un manual de instrucciones distinto o una ausencia de manual de instrucciones. Entonces, uno tiene que ver cómo adapta su momento y su vida y su día y su gusto y sus instrucciones a la persona que va apareciendo frente a cámara o a sus técnicos o a sus compañeros de los departamentos creativos. ¿Cuál es el mensaje para nosotros que estamos empezando? ¿Cuál es el mensaje? ¿Que nos salgamos de esto y otra cosa? No, para nada, al contrario. Si usted fuera abogado, sí le diría que se saliera de eso. Pero el que está creyendo, el que está creando, ¿cómo le va a decir uno que se salga de eso? Todo lo contrario. Todo el que esté creando, que siga creando, con las posibilidades que le dé su cabeza, su terquedad y su espíritu, ¿no? Dando lo mejor de sí y exigiéndose. Eso sí. Y liberados de... Eso sí puedo decir que ojalá... Mi mensaje para los jóvenes realizadores y para los viejos y para los muertos y para los que todavía no saben que van a ser realizadores es que es delicioso dar lo mejor de uno y que la creación se pueda hacer en mitad de la alegría y, por supuesto, alimentada de otras energías poderosísimas como el dolor, como la nostalgia, como la reflexión, ¿no? Entonces, que le metan lo mejor de cada uno y toda la conciencia posible, que lo hagan para sí mismos o para la manera en que ellos creen que quieren compartirlo. sin que la partitura la manden los formatos o las exigencias de formatos, ¿no?